... Estimados compañeros, nos encontramos en el despacho del presidente de la Asociación Española de Cirujanos en nuestra sede en la calle Génova, que como todos sabéis es vuestra casa y estamos aquí con nuestro presidente, el doctor Arturo Soriano Benítez de Lugo. Buenos días, Arturo. Buenos días. En primer lugar quiero darte la gracia en nombre de todos los socios, permitirnos hacerte esta pequeña entrevista que tiene un doble objetivo. Por un lado, conocerte un poquito mejor, que los socios de nuestra sociedad te conozcan un poco mejor y también tener una serie de noticias e información de algunos aspectos relevantes de nuestra asociación. El doctor Arturo Soriano Benítez de Lugo nació en La Laguna, Tenerife. Tuvo la suerte de que tu padre fue cirujano. Y esa oportunidad la aprovechaste bien de tal modo que incluso a tus 18 años hiciste la primera pendicentomía cuando hacías tercero de medicina, un telado, pero ya comenzaste tu actividad quirúrgica. Tienes una experiencia quirúrgica amplia, presumes de una formación quirúrgica precoz, variada y rígida, pues aparte de esa formación básica en España, de estudiante y recién gradual, te marchaste a Inglaterra, ¿no? Hacías una residencia en tiempos duros, ¿no? De salir al extranjero a cultirse y luego a nivel profesional has pasado tanto a nivel hospitalario como a nivel universitario por todos los estamentos y desde el año 1986 el jefe de servicio del hospital universitario Nuestra Señora de la Candelaria y catedrático de cirugía desde el año 1999. O sea que has estado recorriendo todos los escalafones, todo el recorrido. Te has actualizado constantemente en todas las áreas, gracias además de tu trabajo diario, de tus estancias en el extranjero, de largos periplos en Estados Unidos, en varios sitios y en Japón. Y toda esa formación la has plasmado, la has impregnado a todo tu servicio y llegaste a desarrollar una serie de secciones en las que tú consideras que es importante el funcionamiento del servicio. Tanto la cirugía esófago-gástrica como la paroscopia-obesidad, la cirugía hepatomidio-cancrática y trasplante hepático, ¿no? Que tú además durante años has sido el responsable de forma personal. O sea, vosotros hacéis trasplante desde el año, según tengo entendido, 1996 y hasta hace poco lo has estado llevando personalmente, además de las secciones de coloproctología y endocrino. Y por último me comentan que se siente muy orgulloso del nivel de todos los cirujanos de tu servicio. ¿Tú crees que este mensaje refleja un poco cómo eres tú? Yo creo que sí. Yo creo que la verdad, capto que puede ser venido desde dentro del servicio posiblemente. Bueno, yo ahora quería hacerte unas breves preguntas un poco en relación sobre todo con la asociación un poco para ver cómo nos viene este futuro. Antes de llegar a presidente de nuestra asociación, has participado en otras actividades de la asociación y durante cuánto tiempo y qué has impuesto esa experiencia para ti. Hombre, yo llevo en la que he participado aquí en nuestra asociación desde hace varios años. Como he sido primero miembro del comité científico. Después he sido vocal y en los dos últimos años he sido pues el presidente del comité organizador del congreso pasado de noviembre, el último del Hotel Melián. Y vamos, ¿qué me ha aportado eso? Pues a través de esos años pues obviamente he conocido muchos cirujanos de España, muy buenos colegas, algunos ya conocía a través de la actividad básica de la asociación, de congresos, de los diferentes discursos, de las secciones, etc. Y a otros pues he tenido ocasión de conocerlos aquí en la asociación y ha sido una experiencia muy enriquecedora. Creo que ha sido gente que da todo por la asociación sin recibir nada a cambio. No sé por qué lo hacemos, pero algo debe de tener que nos gusta de hacer. Desde luego tu último periplo en la asociación ha sido desde el año 2010 al 2012 estuviste preparando el Congreso Nacional de Cirugía que celebramos en noviembre del 2012 que desde luego desde aquí queremos manifestarte pues nuestro agradecimiento porque yo creo que fue todo un éxito tanto de asistencia de cirujanos de España como su nivel científico. Esos dos años de preparar el Congreso Nacional yo creo que son unos años muy duros cuando se vienen desde dentro. ¿Tú crees que eso te ha permitido conocer bien el funcionamiento de la asociación? Bueno, yo creo que ha sido donde más he conocido la asociación porque has tenido que tener un contacto directo con todos los coordinadores de las secciones y ha sido dos años de preparar, de intercambios continuos de opiniones de ver cómo reacciona cada uno de ellos ante ciertos cambios y al revés ha sido un engranaje muy muy enriquecedor para todos yo creo que al final yo me he quedado contento. En noviembre en la Asamblea General te proclamaste ser presidente de la Asociación Española de Cirujanos y al poco tiempo nos hiciste llegar a todos los socios una carta donde un poco plasmabas tus ideas, tus objetivos futuros en estos dos años que vas a ser presidente. A raíz de esa carta, ¿qué novedades hay? ¿Cómo una vez que ya has entrado a ejercer tu presidencia crees que se están cumpliendo las expectativas? ¿Crees que hay futuro para todas estas ideas que nos plasmaste en ese mensaje? Yo creo que sí. Yo creo que vamos, en primer lugar, no solamente es el impulso del presidente yo creo que contamos con una junta directiva que me desprecio de decir que es fantástica y que tiene tanto o más impulso que yo. Eso en primer lugar. Y después pues yo creo que las expectativas se están cumpliendo. Bueno, una de las cosas que reflejé en ese primer contacto con el asociado es precisamente transparencia dentro de la asociación, darnos a conocer a nuestro asociado y fruto de ello es esta entrevista que estamos teniendo para de cierta manera acercarnos. Eso es en primer lugar. Y esto posiblemente sea el entorno alrededor del cual vamos a montar, vamos a renovar nuestra página web, vamos a montar una plataforma digital que sea capaz, más adecuada a los tiempos. Todos están por la labor de actualizar nuestras guías, reformar nuestro manual, reeditar nuestro manual. ¿Cómo ves tú el futuro de la asociación? Bueno, el futuro de la asociación yo creo que si lo veo cada vez, lo veo optimista en el sentido de que desde el punto de vista de la crisis que nos afectaba, que parecía que nos afectaba, creo que el 2014 ya pasará. El 2012 en la actualización del Congreso se tuvo el temor de que la crisis iba a hacer de crecer la participación en el Congreso, no fue así. Yo creo que ese temor lo estamos pasando. Creo que la situación actual de la asociación en cuanto al número de socios, haya flujo del número de socios, mantenemos una actividad viva. Creo que desde el punto de vista de la atracción que la sociedad tiene para el asociado, la organización de congresos, de reuniones, la actividad de cada una de las secciones es importante, la participación en los congresos. Bueno, todo eso hace que desde el punto de vista de tesorería también la asociación está actualizada. Eso no quiere decir que nuestra asociación tenga que ser una asociación financiera, ni mucho menos, pero sí tener la salvaguardia de tener unos fondos que permitan establecer, subsanar, hacer la política de becas que tan brillantemente hacemos, ver en qué manera, si estamos saneados como en este momento de verdad lo estamos, ampliar el número de nuestros residentes que hagan estancias en el extranjero, facilitar las estancias largas más que las costas, es el ambiente que se vive en el Comité Científico. En relación a las becas, ya veo que tienes claro que yo creo que es muy importante para la asociación las becas, tanto para especialistas como para residentes. ¿Tú crees que la idea es potenciarlas? La idea es potenciarlas porque hasta ahora yo creo que han sido más, se han premiado más las estancias cortas. Creo que el futuro del asociado, el futuro que tenemos ahora para nuestro residente, posiblemente nos ha hecho pensar que tengamos que potenciar más estancias largas. Uno de los pilares de nuestra asociación es nuestra revista, la revista Cirugía Española. Tú como presidente, ¿cómo ves nuestra revista? Hombre, la revista sin duda es el escaparate escrito e intelectual de nuestra actividad. En el momento que nuestra revista tiene un factor de impacto bueno a nivel internacional, puede competir con nuestra revista. Y yo lo que le pido a nuestros asociados es que utilice más nuestra revista para sus publicaciones. Y no solamente eso, sino que es importante que también refleje en su partículo el tener la particularidad de citar las referencias a nuestra propia revista porque eso eleva también nuestra categoría. En el apartado de publicaciones, nosotros también ya, como todos sabemos, tenemos los manuales y las guías. Desde el punto de vista de política, de actuación en los manuales y las guías, ¿tienes alguna idea de lo que quieres hacer en estos próximos años? Bueno, ahí ya se ha dictado últimamente la segunda edición de la obesidad. Están algunas contraquías que ya están a punto de salir. Yo creo que está en el ánimo de todos los coordinadores de la sección en renovar todas esas guías. El potencial que se actualice en todas las guías y que sea de nuestra propiedad. Uno de los potenciales de la Asociación Española de Cirujanos sin lugar a duda y el ser futuro de nuestra sociedad son los residentes, 2.000. Son momentos difíciles, hay muchas plazas por año, las salidas laborales están muy limitadas, están difíciles. ¿Qué mensaje les podrías transmitir a los residentes en este momento? Hombre, la época es dura y creo que posiblemente está como todo. Se pasa cuando acaba y no tiene una misma cerca el último residente de quinto año. ¿Cuáles son mis perspectivas? Porque mi hospital ahora no la hay. Y claro, esa expectativa es de ser frustrada de posiblemente quedarte en tu hospital. No sé si es bueno o malo, pero bueno, en cualquier caso era la costumbre de tener cierta endogamia. No sé, yo creo que ahora en el momento actual hay que estar preparado para no quedarse en el propio hospital. Para finalizar, Arturo, una difícil pregunta. La sanidad española se encuentra en conflicto. En diversas autonomías ya vemos los problemas que hay. ¿Cuál es tu opinión como presidente de la sociedad? Me permite que sea meramente a nivel personal, porque la opinión institucional ya la hemos dado a conocer al Ministerio, a la comunidad autónoma, la postura oficial ante el conflicto, que es diálogo y leer las maneras de retomar. Sin embargo, desde el punto de vista personal, obviamente, como todos los 4.600 asociados, todos tenemos opiniones personales. Para saber, yo defiendo la sanidad pública, porque he trabajado, llevo más de 45 años trabajando, yo llevo ya 45 años trabajando, y llevo toda mi vida trabajando en la sanidad pública. El defensor de la sanidad pública, el transa. ¿Pero qué es mejorable? Infinitamente mejorable, infinitamente mejorable. Hay que modificar, yo creo, el entramado que nos permite trabajar en el hospital, si eso es lo que necesitamos, desde mi punto de vista. Trabajarlo, hacerlo mejor, hacerlo más operativo, más funcional. En unidades de gestión hay que aprovechar unidades de gestión, ese divorcio que existe entre los distintos estamentos de los hospitales es fatal, es horroroso. Sobre todo que también los profesionales podamos también integrarnos en esa… Unidades de gestión y el que el profesional se integre… Y nos pregunten sobre las posibles soluciones. Por supuesto, ¿no? El sector público se puede reformar perfectamente, esa es mi opinión. Muy bien, presidente. Muchísimas gracias por habernos permitido realizarte estas preguntas, además en este entorno. Y a vosotros, compañeros, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros pasando estos minutos. Muchas gracias. 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 Gracias.